whatsapp o te ve como es como es lo que andan huyendo whatsapp o con los famosos dale 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 ay mi madre como es como es como es la mamá y la hermana y que tiene que decir doctor que pasó hoy díganme doctor que pasó hoy ratificaron la prisión preventiva ratificaron la ratificaron doctor que tiene que decir sobre el caso y 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 300 mil millones no 309 millones 300 mil millones se paga la deuda eterna de este país más grande pero tú no me ha dicho todavía la pregunta que yo te hice allí cerró no importa aquí está bien la temperatura está demasiado alta todavía no me ha dicho cómo fue que te estás fan cómo tú entraste Alide está en vivo sigue hablando la empresa tenía un local en Santiago un local en Santo Domingo y un local en Higüey yo conocí la empresa por un amigo